www.feyyaz.com No se agüiste compa, no se agüiste, es la vida, es como una taquería, es más, ahorita se la voy a cantar, cheque nomás el dato, ahí le va, vamos mientras yo le canto, vamos Y ahí le va compa pariente, cuando la vida te da por la espalda, chingate dos de adobada Cuando el trabajo te pone más trabas, chingate cuatro de asada Cuando el gobierno no chinga parejo, chingate tres de pellejo Cuando tu novia te la hace de pedo, chingate nueve de puerco Porque la vida es para saborearla, comerla y gozarla, no desperdiciarla Porque la vida es una taquería, se traga y se caga toditos los días Y este consejo le doy, porque su amigo el taquero soy La mano me pide chorizo porque se acaba de acabar Y este palota con cojo, ánimo Cuando tu ex te marca y te chinga, chingate seis de maciza Cuando te pones borracho y muy loco, chingate ocho de pollo Cuando amanezca es muy crudo y sin pila, chingate cinco de tripa Cuando tu compa le sale lojoto, chingue a su madre no como Porque la vida es para saborearla, comerla y gozarla, no desperdiciarla Porque la vida es una taquería, se traga y se caga toditos los días Porque la vida es para saborearla, comerla y gozarla, no desperdiciarla Porque la vida es una taquería, se traga y se caga toditos los días